¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a jugar a algo diferente. Vamos a jugar a Moke Owls. ¿En qué consiste? Somos un grupo que está en una nave y hay uno o dos impostores. Y hay que evitar que nos maten y si nos toca, pues hay que matar. No sé jugar mucho a esto. O sea, me lo descargué hace pocos días. Así que vamos a ver cómo me va esto. Como me va a tener alguien en la primera, verás tú. Aquí se supone a la llaman... No me cambiéis el código. No lo cambiéis porque me pierdo. Es así, ¿no? Este creo que ya lo he hecho. Juli, qué rápido, ¿no? Hay que tener paciencia y jugar con psicología. Vamos a intentar quedarnos con las caras de los demás. Esto se puede usar, ¿vale? Pero yo no puedo porque no soy el impostor. Cuidado con Gustavo que está por ahí. ¿Qué es esto? Esto es una tarea. Se supone que es una tarea. ¿La regadera? ¿Y para qué quiero yo una regadera? ¿Me lo puedes explicar? ¿Para qué quiero yo una regadera? Ah, hay que regar plantas. Regando plantitas. ¿Qué estaba regando las plantas, hombre? Es el verde. Yo no he sido, ¿eh? Que conste. Bueno, pues lo dice el rojo. Según él, pues vamos a botar el verde. ¿Podéis echar a ese? Perfecto. Echa el verde. Echa el verde. Verde, 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 verde. Verde, verde, verde. Vamos a poner verde. Venga, vamos a poner verde. Ah, era ese. De momento estamos bien. Voy a seguir regando las plantas que se van a quedar podridas. ¿Cómo se riega? ¿Cómo se riega? ¿Que no se regan las plantas? ¿Así? ¿Aquí? Atención. Estamos viendo cómo Gustavo se está yendo al parte que era del mapa. Estamos viendo que este buzo rojo está yendo a esta parte de aquí. Vamos a investigar. A la llave que quede encerra. Mira, bueno, yo... Bueno, pues será el amarillo. ¿Que no tiene nada que ver que haya escapado del cuerpo para que lo haya matado? Pues sí. Pero es que aquí hay que ir a por todas. Hay que atacar. Yo no fui. Lo dice mi nombre. Yo no fui. Amarillo. Amarillo. Esto creo que hay que darle aquí, ¿no? Mi nombre lo indica. ¿Ves que pone yo no fui? Que viene. Que viene. ¿A qué es este? ¿A qué es este? ¿A qué es este? Me voy. Ah, pues muy bien. A ver cómo me lo monto esto. Para asesinar a la gente. Vale. Ay, Dios mío. Yo soy un poco mala, ¿eh? Me ha pillado. Me ha pillado. Para llamar tu atención. Para llamar tu atención.